¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Entienden lo que es mi vida hace 35 años. Dios mío. Señores, la rebelión de los cuatro fantásticos. Un día se rebelaron los cuatro gobernadores más importantes de la República Argentina. Qué bien la producción, qué bien Lucas Morando con las ideas. ¿Quién asume el costo de arruinarlo todo? ¿Quién? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué pasó en las últimas horas en la República Argentina? El presidente fue muy astuto, hay que decirlo, muy inteligente. Se guardó para el final del anuncio la buena noticia, la crema. Se puede salir una hora a caminar, somos todos felices. Y dejó entonces que la mala noticia corra por cuenta de los cuatro fantásticos, de los gobernadores. Todo muy lindo, pero el paseo diario no se podrá hacer ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el Gran Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Córdoba. ¿Por qué? Porque nadie quiere repetir en sus veredas y en parques las imágenes del fin de semana en España. Mirá esto. Pensemos esto. La autorización del gobierno a una salida recreativa de una hora nos planteaba un cambio, ¿cómo te lo puedo explicar? La verdad que es un experimento social desafiante, si así le fue a España, ¿qué nos queda por casa? Se le pide a un argentino, nosotros, que nos autoregulemos en tiempo y espacio. Como dice Diego Zengman, nuestro amigo, el Estado se retira unos pasos de la vigilancia y nos invita a nosotros a asumir la responsabilidad social de controlarnos. Siendo que el argentino, ¿cómo te lo puedo decir? No tiene la mejor de las relaciones con la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? Primó el miedo al descontrol social. Primó el miedo a que se repita la tendencia irresponsable. Es el hashtag, ¿no? ¿Acaso este tuit de un español llamado Marcus lo resuma de una manera bastante gráfica? Acá lo tenés, ¿no? Esto es España. Llevo casi dos meses encerrado, en un piso de 60 metros en Madrid, sin terraza ni perros. Solo salgo un día a la semana para hacer la compra en el supermercado. Siempre protegido. Hoy abren la mano y hacéis esto. Son unos irresponsables, unos egoístas, dice el español. Dicen los gobernadores que están preocupados por la curva de contagios local. La verdad de la milanesa es que nadie quiere pagar el costo de romper la cuarentena. Nadie quiere esas imágenes acá en la Argentina. Nadie quiere tener en su territorio imágenes similares a los bancos desbordados ese fatídico viernes. Todos tiran la pelota para afuera. Tiene sentido. Pensá que entre las cuatro provincias que se negaron a los paseos, los cuatro fantásticos, acumulan casi el 70% de la población argentina. Mirá el mapa. ¿Ves? Acá se ve bien clarito. Provincia de Buenos Aires, 16 millones de personas en 307.000 kilómetros cuadrados. Córdoba, 3.500.000 personas. Santa Fe, 3.400.000. Y Ciudad de Buenos Aires, 3 millones de personas en 200 kilómetros cuadrados. Total, 26 millones de personas concentradas en cuatro provincias. ¿Por qué Kicillof, por qué Perotti, por qué Schiaretti, por qué Larreta querrían poner la carita ante un posible descontrol social? Solución, comunicado conjunto. Y acá no pasea nadie, señores, en las zonas más importantes de la Argentina. ¿Qué fue lo que asustó todavía más al gobierno porteño? Bueno, que en los últimos días hubo un crecimiento, es cierto, en la curva de contagios del virus. Acá tenés el famoso gráfico. En los primeros días de abril, el ritmo de contagio diario estaba más o menos en 15 casos. Último día de abril, hubo picos diarios de 55 y hasta, ves ese pico de alto, 79 casos en un día en la ciudad de Buenos Aires. Así lo explicó Diego Santilli. Escucha. Al no tener vacuna, el virus está ahí. Está ahí y está recorriendo. Y en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos cinco días, Eduardo ha sido para arriba la curva de contagios. Ha ido creciendo para arriba, por arriba de los 100 casos. Nosotros veníamos con un promedio de 100 casos, estamos en un promedio de 150, 170 casos. Bueno, ahí lo explica Santilli. Pasa eso, no quiero paseos en mi ciudad. Sin embargo, hoy el presidente de la nación, de alguna manera insistió, si bien le bajó el tono la confrontación con las provincias, escuchá, porque le pidió a los gobernadores que presten atención porque no podían seguir manteniendo a la gente en un encierro eterno. Esto dijo Alberto Fernández. Y lo que digo también es, miren, presten atención porque tampoco podemos mantener a la gente en un encierro eterno. Porque no resiste. Porque es lo que también recibimos en todo este tiempo. La verdad es que el giro del presidente, hay que reconocerlo, es muy astuto. Él sostiene la cuarentena férrea, pero lentamente comienza a responsabilizar políticamente a los gobernadores por el encierro. ¿Se entiende lo que está haciendo? ¿Es correcto que los empodere? Para mí sí, a mi criterio sí. De lo contrario, llevamos camino a la autocracia. Una persona manejando la República no es sano. Bueno, pensemos que Fernández ya lleva firmados 35 DNU. 35 decretos de necesidad de urgencia en cuatro meses y pico. Se acerca al récord de Dualde. Acá tenés la tabla de posiciones de decretos. Mirá, en cuatro meses de gestión Dualde había firmado 39. Alberto 35, Néstor 23, De la Rúa 12, Macri 8, Alfonsín 6, Menem primer mandato 5, Cristina segundo mandato 3, Menem segundo mandato 2, Cristina Kirchner primer mandato ninguno. Lo que te demuestra esta tabla de posiciones es que el presidente concentró mucho poder, mucho por la pandemia. Lo que hizo este fin de semana fue empezar a ceder, y me parece muy bien, parcialmente ese poder. Y de paso, con astucia, los metió en un brete terrible a los cuatro fantásticos, a los gobernadores. No quiero que la gente pasee, en realidad yo quiero, pero ustedes no. Yo soy el bueno en la película, ustedes son los malos. ¿Acaso la moraleja final de este fin de semana es que la desprolegidad comunicacional genera confusión en la gente? Mucha, porque mucha gente salió igual. Me parece que informar en cuotas puede ser riesgoso para la efectividad de la cuarentena. Por suerte el presidente parece haber tomado nota de esto, ¿no? Yo debería haber aclarado que eso quedaba... Pero como yo también dije, que en las zonas de mayor riesgo, la cuarentena se mantiene tal cual estaba. Yo debería haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de arreglar la salida. Y bueno, se me pasó. Bueno, se me pasó. ¿A quién no se le puede pasar, no? Se me pasó un tweet, se me pasó esto, se me pasó lo otro. Las cosas pasan en Argentina. Lo positivo es que el gobierno comprende, y está muy bien, que hubo un error. ¿Se acuerdan que hace dos semanas hablamos acá de un error también involuntario? Son errores, ¿eh? No te equivocás vos, todos nos equivocamos. El gobierno se equivoca también en la comunicación. Lo negativo es que se acumulan demasiados errores, por lo menos a mi gusto lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto, demasiados errores. Bancos llenos de jubilados, pagos fáciles desbordados, parques llenos de niños que no podían salir. Ahí tenés por lo menos tres imágenes que no se pueden repetir. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. En una consulta, ¿los 500 metros son acumulables? Porque yo salgo, doy una vuelta a la manzana, hago 400 metros. Me sobran 100. ¿Al otro día puedo usar esos 100? O sea, ¿tendría 600 metros? O ponerle, si yo no salgo un día, ¿al otro día puedo recorrer 1000 metros? Saben que estuve pensando, y les quiero hacer una pregunta. Si hacemos cinco cuadras, ¿después cómo volvemos? ¿O son dos y media de ida? ¿Y dos y media de vuelta? Esta es otra, digamos. Yo salgo a dar las vueltas 12 menos cuarto de la noche. Entonces hago 500 metros, se hacen las 12 de la noche, y ya tengo 500 metros más. Porque ya es el otro día. Con el tema de la salida permitida, son 500 metros de ida, y si hago a la vuelta otros 500, es un kilómetro ya, ya me excedo de lo permitido. Si hago los 500 metros de ida, no puedo volver, porque estoy en infracción de 1000 metros. Tengo que esperar hasta el otro día con una carpita para volver. ¡Gracias! ¡Gracias!